Bienvenidos a León Vapor TV, hoy nos vamos con el Topside Dual de Dovebo. Dual, porque usa dos pilas. Vámonos. Vámonos. Tecno Musicが大好き Tecno, Tecno,私は Tecno Musicが大好き Tecno, Tecno,日本は Tecno,日本は Tecno Musicが大好き Tecno, Tecno,日本は 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 Tecno 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 ミュージックが大好き 日本は 日本は Tecno ミュージックが大好き では 次の装が 水管の ヨーグルが 水管の 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 電線は 水管の 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 土管の 水管の 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 como que está lleno de líquido, eso no me gustó nada, pero bueno, para apagar y prender, 5, adiós, otro 5 se prende, sin saludar ni nada, para irnos al menú, apretamos, vamos a ponerle un atomizador, ya le pusimos un atomizador, a ver, luego, luego te lee la resistencia, esto va cambiando conforme le vamos apretando, o sea, es lectura, como le dicen, live reading, que lo va leyendo cada vez que le apretamos, lee otra vez la resistencia, pero así, vámonos al menú, este, el botón para disparar y el de menos, al mismo tiempo, nos lleva al menú, aquí tenemos poder, voltaje, temperatura de nicrón, temperatura de titanio, control de temperatura en acero inoxidable, TCR y estadísticas, y después exit, power nos va a llevar en donde ya estábamos, al voltaje variable, voltaje nos va a llevar, va a poder controlar el voltaje, boom, que más, bueno, los controles de temperatura, no, nueva, punto 10, ok, eso va a ser para todos los controles de temperatura, así que, si le dejamos picado aquí, o no, bueno, subir y bajar, y una vez que llegamos hasta arriba, le podemos cambiar a, a grados centígrados, y se regresa hasta abajo, le dejamos picado el botón de disparar, y el de más, y nos va a dejar controlar nuestros watts, después de dejarle de picar 3 segundos, se va a ajustar solo, creo, sí, TCR, dice que es para un, una experiencia más, más sabrosa al vapear, yo no sé ni cómo usarlo, la verdad, así que nos regresamos, y vamos a las estadísticas, 5043 jalones le he dado a esta cosa, tiempo de uso, 2 horas 29 minutos, con 48 segundos, así que le hemos estado dando caña, ahora, para bloquear, esto, vamos a regresar, para bloquear, la subida y bajada de watts, picamos más y menos al mismo tiempo, sigue disparando, sin embargo, no podemos mover los, los watts, para desbloquear, igual, un, más, y el control, el botón de disparo, no hacemos nada, pero lo que sí podemos hacer, es bloquear este, un, dos, tres, ya no podemos disparar, sin embargo, no hemos bloqueado los de abajo, todavía se pueden usar, los bloqueamos, ya no podemos hacer nada, mientras tengamos, estos bloqueados, un, dos, tres, al botón de más, y nos va a llevar a, el vapeo secreto, como le dicen, que, quiere decir que, lo podemos usar, pero no se va a prender la pantalla, para quitarlo, le picamos cualquiera de estos botones, y ya, para ajustarlo, tres veces el botón de más, ahí está, un, dos, tres, un, dos, tres, ahí está, ¿qué más tenemos por acá? y eso es prácticamente, todo lo que podemos hacer, con este dispositivo, así que, ¿qué les parece, si nos vamos para arriba? de una vez, le voy a echar líquido, y les platico, un poco más, de mi experiencia, con este pequeño, si no han probado esta madre, bastante sabrosa, le caben 10 mililitros, de líquido, a la botellita esta, así que es bastantito, bastantito, con una, con una, una vida, de pila, bastante buena, ya que estamos usando, dos, pilas, 18650, recuerden, dependiendo, la resistencia, que estamos usando, para un, un mejor uso, tenemos que, que usar las baterías, necesarias, con la potencia necesaria, para poder, vapear con todo, por ejemplo, rapidísimo, mi resistencia, está a punto 11, es bastante baja, para un electrónico, sobre todo, si vamos a usar pilas, como, unas chocolate, o cualquier cosa, de esas, mejor meterle, dos, BTC, BTC 5As, y, y darle como se debe, va, vámonos, bueno, ahora toca hablar, un poco más, sobre, mi experiencia, con el, topside dual, lo bonito, lo raro, lo feo, lo extraño, lo gacho, no hay mucho, eh, primero, le entran datos, creo que como, hasta 28, yo, la mayoría, de mis datos, son de 25, 26, 24, algunos, un poco más pequeños, eh, el único miedo, este es de 24, imagínense uno de 30, obviamente, va a raspar, contra, esta cosa, esta tapa, que quitamos, para meter el líquido, no estoy seguro, si entra, en algún video, vi que, que raspaba, pero si entraba, o sea, estás jodiendo el lato, mientras no te importe, que esté todo rayado, pues no pasa nada, eh, lee resistencias, desde, punto 0, ocho, hasta, 3.5 ohmios, así que, le podemos meter, casi, casi lo que sea, y vamos a empezar, con los, contras, contras, este anillito, que va alrededor de, de nuestra, de nuestro 510, no el plateado, pero un anillito, que se ve ahí, como negro, al principio, era amarillo, era como color, delrin, o ultem, no sé, se le ha ido metiendo, el líquido, poco a poco, y eso, me caga, me caga, me caga, me caga, de un, de un dispositivo, tan chingón, eh, no sé, me pone nervioso, que, que se vea así, hasta se le puede ver, como una burbujita, ahí donde le falta líquido, mínimo, que le entre todo, o no le entre nada, pero eso sí, me, me surro las bolas, me surro las bolas, no he tenido, ninguna falla, con eso, ni nada, simplemente, no me parece, que debería de ser así, segundo contra, la tapa de abajo, es, juega demasiado, o sea, efectivamente, solo cuando está abierta, pero, no dudo que se nos vaya a fregar pronto, está demasiado aguadita, debería de haber estado más apretada, una vez que la ponemos, no hay ni un movimiento, nada, ahora vamos a hablar un poco más, sobre los pros, en primera, es cómodo, es facilísimo de usar, está bonito, la pintura, la pintura no, no cede, o sea, ya se me ha caído, si se puede abollar y todo, porque es como aluminio, pero, la pintura ahí está, o sea, no es como los ceracoteados, que, le pasas la uña, y ya le volaste la mitad, no para nada, otra cosa que me encantó, obviamente, es que, es fácil de llenar, nada más abres esta botellita, bueno, abres este, abres esto, lo rellenas, lo cierras, nada de sacar las pilas, nada de sacar la botella, nada de eso, eso es lo más cómodo, eso es lo que, por lo que lleva el nombre, top side, filling it up, top side, not bottom side, o whatever, este, llega a 200 watts, ¿no? vamos a probarlo, vámonos hasta arriba, y hasta me dio, un golpe seco, viene con dos botellas de estas, una transparente, y una, una como negrita, oscura, es como si te vinieran, dos drip tips, en un atomizador, a mí eso me encanta, aparte, te dan, te dan opciones, para jugar con, que combine la botellita, con el lato, o lo que sea, ¿no? para esas personas, que son muy OCD, y les gusta que todo combine, yo no, ahí me vale, y otro, otro pro que, que destaca, de esta unidad, que no sé cuantos lo conozcan, es esto, tiene un imán allá abajo, para cuando lo abrimos, si queremos rellenar, no tengamos que estar poniendo esto, en el piso, o en la mesa, toda sucia, o en nuestro pantalón, simplemente lo quitamos, si se puede caer, pero es más, de lo que traen muchos otros, está chido, la verdad es que, es un dispositivo, superior, funciona bien, simple, bonito, no me ha fallado, ni una vez, entrega, el chipset, que trae, super bueno, entrega buena potencia, ahorita está, está a 200, si eso no son 200 watts, yo no sé que son, yo no vapeo así, pero, me alegra que se pueda, al menos, la verdad, eso es todo, es un buen dispositivo, yo lo uso bastante, como pudieron ver, de cerca, tengo como 5000, 5000 puffs, entonces, es algo que he estado usando, lo tengo desde hace como dos meses, me encanta, no lo voy a soltar, de hecho, salió una nueva versión, que es como de fibra de carbono, así todo padrote, y que tiene, el chip de Yihi, estoy pensándolo, estoy pensándolo, y ustedes, que les parece, les gusta, no les gusta, lo tienen, no lo tienen, lo quieren, comenten allá abajo, gracias por ver el video, estamos, al pendiente, se vienen muchas catas, se vienen, otras cosillas, por allá están escritas, espero que hayan disfrutado el video, gracias por estar aquí, recuerden, no importa si usas esto, o cualquier otra madre, mientras no estés en el cigarrito, ese de mierda, todos estamos bien, cuídense, les mando saludos, feliz semana, WUP!